chicos buenos días pueden verme pueden escucharme perfecto entonces chicos iniciamos la clase de hoy 21 de septiembre la sesión número 12 del curso de economía así que empecemos con algo que nos interesa a todos y que nos falta muchas veces es el dinero dicen que éste la felicidad no se compra con el dinero pero se alquila y separa todo lo demás existe más cerca pero de verdad necesitamos siempre el dinero pero que es el dinero el dinero cumple cumple la función del medio de intercambio es un medio de intercambio en forma de su forma de billetes o monedas es aceptado por la sociedad para el pago de bienes servicios y todo tipo de obligaciones el dinero que tiene que ver con el precio el precio es el bien es el valor monetario del bien y es con el dinero ya por lo este con lo cual tú lo intercambias en el mercado ya entonces el dinero vino a reemplazar al trueque se acuerda que hablábamos del trueque el trueque era ese intercambio subjetivo de un bien por otro bien ya diferente o sea yo cambiaba un costal de sal por este un montón de productos un esclavo por un montón de productos ok en cambio acá el intercambio se da entre este dinero y productos y servicios a entonces profesor el dinero vino a reemplazar ya al trueque sí pero paulatinamente no fue inmediato porque el dinero en sus inicios también hacía las veces de trueque como es eso que hacía las veces de trueque profesor te explico no mira las monedas que era lo que se usaba en ese momento todavía no los billetes tenían la cara del rey se acuerdan en 300 cuando este la reina lo atraviesa y caen las monedas que tenía la cara de ejército tenía la cara del rey el escudo del imperio etcétera pero no tenía un valor numérico ya y por no tener ese valor no simplemente también esa moneda tenía un val tenía un valor de intercambio tipo trueque porque porque se basa en el valor del metal precioso o de el poder adquisitivo del reino entonces también era trueque y recuerden un poco como anécdota cuando los griegos iban a comprar al mercado usaban de monedero su boca las monedas lo llevan en la boca imagínense dar dar un beso a alguien después de haber ido al mercado donde recibe las monedas y este y da vuelto y lo pone y lo guarda como si fuera un monedero ya eso era el medio de que usaba el dinero estas monedas para el intercambio y recién cuando ya tiene un valor numérico ya es cuando ya lo utilizan y tiene esta función de intercambio como hoy la conocemos ok la moneda es un bien que cumple la función de medio general de pago su función es un medio general sirve para pagar para cambiar y es aceptado por toda la comunidad y respaldada por la confianza del público ya para esto paréntesis y les explico ya miren chicos antes las monedas tenían un valor intrínseco que significa un valor intrínseco un valor propio que las monedas tenían valor por el metal precioso en el que eran acuñados ya sea oro o plata entonces tenía un valor mínimo del valor que costaba el gramo de oro de plata en el mercado que no tenía que ver con la moneda pero hoy por hoy lo en las monedas tienen un metal bellón o feble un metal bonito ya pero que no tiene mayor valor entonces el valor lo determina el respaldo la aceptación ya el respaldo la aceptación de la comunidad ya es decir tiene valor porque nosotros lo aceptamos y aceptamos el valor que tiene acuñado ya para eso voy a necesitar ayuda para explicarles a ver a ver comencemos con la primera que me escribió a ver quién fue valeria valeria me puedes ayudar recordando mis épocas de editar presencialmente ya ya esta hora ya mi intestino grueso se está comiendo del delgado y quiero un sabucho y pero el señor no tiene este dinero o quiere una galleta y de la máquina yo tengo bien o moneda no no tiene cambio de 5 necesito que me cambien mi 5 por sol 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 me ayudas ya tomas tengo 5 intis cámbiérmelo por sol 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 no porque no a profesor no le puedo cambiar porque no tiene valor ya 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 no tiene valor muy bien muy bien entiendo tenga ya no no tiene este valor es una moneda que no está en circulación que no la acepta el público hoy en día porque no tiene valor ya está fuera de uso ya no se usa a en ti entonces quieres una moneda que se use actualmente ok ya cámbiérmelo estos 5 bolívares en sol 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 no se usa acá además tiene eh eh profesor más que no vale menos que el sol profesor ah quieres una moneda que valga más ya cámbiérmelo cinco reales ahí entra lo que tú dices profesor no se usa acá ya quieres una moneda que se usa acá ya y que tenga eh valor valor ajá puede ser para cambio de colección pero pero igual si no lo coleccionas no te no te vale nada y no lo y la cuestión es que lo acepte el público un ejemplo para que vean eh que tiene que ser aceptado el público es que nosotros lo aceptamos desde el momento que dejamos de asuntar el inti ya no circula desde el momento que el bolívar tiene eh eh la poca aceptación la gente prefiere comprar dólares ya ya entonces tienen que entender que ese es el 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 valor de la moneda es porque lo usa la comunidad porque lo respalda la confianza del público y para eso les doy un ejemplo de repente ustedes han visto dibujos yo yo lo yo lo veo dibujo por mis hijos había un capítulo de este de eh que hablan de esto de del del valor que tiene la moneda no ya era eh de los jóvenes titanes puede ser creo que se llama así y donde este eh cambian las monedas por abejas ya no ok por abejas entonces lo aceptaban como lo aceptaba la gente ya tenía el mismo valor que la moneda había un dibujo también que se llama clarence donde él dibuja sus billetes y todo el colegio lo acepta y como todo el colegio lo acepta tiene un valor ¿me entienden? entonces nuestra sí un buen capítulo claro ¿ya? eh porque explica ese valor o sea si si miren chicos así de fácil ¿ya? en el juego del monopolio nosotros aceptamos ese juego de roles utilizando ese esos billetes de monopolio como si tuviera un valor y por eso el intercambio ¿ya? ¿ok? y es y y y explica ese concepto ¿ya? es como si acá nosotros ya estuviéramos presencial y usáramos los billetes de monopolio y aceptamos como billete y que el señor del que ojo y que la máquina lo acepten entonces ahí está este la concentración del valor porque la comunidad ya lo respalda y lo acepta ¿ya? muy bien ya lo entendieron entonces muy bien ¿cuáles son las funciones de esta moneda? medida de valor y unidad de cuenta medida de valor porque yo te digo te pregunto ¿cuánto tu laptop? tú me dices un monto ese es el valor monetario entonces ¿cómo mido ese valor monetario? con la con recuerden con el valor numérico que tienen las monedas entonces te sirve para contar para sumar para darle valor o sea un billete que dice 200 es la medida de valor de 200 para productos de 200 o más o la suma de ellos ¿ya? si las monedas sirven como medida de valor y unidad de cuenta medio de cambio de pago con las monedas o el billete te sirve para cambiar bienes o servicios o para pagar servicios como medio común de pago diferido ¿qué significa pago diferido? pago después el pago diferido es pagar después algunos productos servicios pagar después consiste en fijar por eso se explica acá para que lo tengan claro una fecha para liquidar tu adeudo ¿ya? sin que el plazo para pagar exceda los 12 meses ejemplo los servicios de agua y luz a ti te cobran cuando ya lo has usado entonces ya ya se acerca fin de mes ya entonces te sale el recibo de un mes te olvidaste de pagar ya se te pueden juntar dos y ya tienes que pagar entonces lo pagas después se sirve en las monedas para un pago diferido para pagar después o sacaste un este un televisor en 10 meses ya entonces lo vas pagando ya como pago diferido para cuotas de menores a un año ¿no? a 12 meses medio de atesoramiento ya las monedas sirven para atesorar riqueza como lo vimos en los medios de riqueza según este eh Aristóteles pregunta chicos ¿cómo atesoran ustedes su moneda? a ver su medio de atesoramiento ¿cuál es? ¿cuál es su medio de atesoramiento chicos? ah ya obviamente tienes infancia tu chanchito ¿ya? debajo del colchón tu cajita ¿no? tu frasquito muy bien ¿ya? o tu cuenta de ahorros tu cuenta quizá ahora ¿no? obviamente ahora ¿cuántos de ustedes realmente han llenado su frasquito o han llenado su chanchito? son poquísimos y el 10% son poquísimos ¿ya? entonces los que si lo llenaron les auguro un buen eh futuro financiero los que no el problema el problema no puedes decir Ryan que no te dan propina siempre hay este cuando te te trasladas te dan cuando hay reunión en tu casa los tíos siempre hay algo el problema es que cuando aún ahorras poco ya de poco a poco puedes ahorrar el problema es que tu chanchito ha sido ultrajado varias veces por cosas tan importantes como que pasó el heladero y usas tu lapicero y tu regla para hacer el huequito más grande ¿ya? pobre chanchito ¿no? el chanchito le metes el lapicero para hacer más grande el hueco y saca la moneda ¿no? lo que pasa es que no tienes eh con eh realmente eh perspectiva de ahorro entonces eh no atesoras este el dinero ya sea tu chanchito, tu cajita, tu latita, etcétera muy bien, seguimos características, concentración debe concentrar valor pues sin él no sirve de nada como les dije como lo pedíamos el INTI no sirve pero veamos esto ¿quién concentra más valor? ¿ya? ¿el Bolívar de venezolano o el dólar americano? ¿cuál concentra más valor? a ver obvio que el dólar pues chico ¿por qué? ¿ya? porque yo puedo comprar con eh miren yo puedo comprar con dólares mucho más cosas que lo que puedo comprar con Bolívar concentra más valor ¿puede ser? ¿ya? miren vean esto yo con mil dólares no con tres mil dólares allá en Venezuela puedo eh estar en el mejor hotel este cinco estrellas comer y vivir una vida tranquila una semana bien gastado ¿ya? con mil dólares acá sí puedo ir a un buen hotel pero no me no no me dura una semana ¿ya? entonces el va el tu moneda debe concentrar valor para las compras ¿ya? para eso necesita concentrar valor por eso con tu dinero ¿cuántos dólares puedes comprar? con los bolívares ¿cuántos dólares puedes comprar? con tu sueldo por eso yo los dólares que puedo comprar ahorita las economías que están mal ahorita este si yo voy con los dólares con los que me pagan con los dólares que puedo comprar con lo que me pagan me voy a Argentina me voy a Venezuela va acá pero diferente es con los dólares que compro que compro con lo que me pagan si me voy a Brasil no es lo mismo porque el el por ejemplo la moneda brasileña tiene más valor que el sol entonces tienen que entender que la moneda debe concentrar valor porque si no concentra valor si lo pierde si se devalúa al final va a salir de circulación y no va a valer nada como el INTI así de fácil ¿ya? muy bien los reales ajá el real brasileño así se me había ido de la mente muy bien gracias característica número dos estabilidad debe conservar su valor durante mucho tiempo lo que yo compro hoy con 100 soles debe ser lo mismo que yo debo comprar de acá a una semana de acá a un mes de acá a un año de acá a dos años y así sucesivamente tiene que pero sabemos que con el tiempo pierde un poco de valor sí pero la idea es que pierda el menos valor posible ¿ya? y que debe conservar su mayor valor en el tiempo con esta pregunta ya con este tema hago la siguiente pregunta ¿cuál es la moneda la divisa la moneda internacional más estable en el tiempo? ¿cuál es? entre el euro el yen el yuan la libre esterlina ¿no? el dólar el euro dicen ya digamos voy a hablar de las tres más estables y más fuertes en el tiempo el euro el dólar y la libra ¿ya? hace 25 años una libra una libra su tipo de cambio era una libra era equivalente a nueve soles ¿ya? a nueve soles ¿ok? y ahora googleamos y vemos cuánto está hoy la libra hoy la libra esterlina está a cuatro cincuenta y uno ¿ok? muy bien cuatro cincuenta y uno el euro el euro el euro hace 20 años ¿no? estaba a siete soles hoy el euro está a cuatro con catorce miren como se han casi equiparado ¿no? y hace 25 años el dólar estaba a tres ochenta hoy el dólar está a tres cincuenta y tres eso quiere decir que en el tiempo la libra perdió algo de casi realmente cuatro soles con cincuenta y uno con cincuenta ¿ya? con cuarentena exactamente el euro perdió este algo de tres soles y el dólar perdió algo de menos de treinta centavos claro por lo menos yo te digo lo que yo he vivido el dólar estamos hablando del nuevo sola del nuevo sol ¿ya? del nuevo sol cuando apareció estaba a tres y lo más bajo que llegó ¿ya? desde que aparece el nuevo sol y es casi toda mi vida ¿ya? llegó a costar dos puntos este treinta perdió algo de un sol ¿ya? entonces con esto lo que quiero decirte la moneda puede subir y bajar su valor puede ganar valor perder valor ganar valor perder valor porque hace veinticinco años estaba tres ochenta hace diez diez años más o menos estaba dos ochenta perdió un sol pero volvió a subir y ahora está tres treinta entre este momento y hace veinticinco años treinta centavos en cambio miren la libre y el euro ha perdido más de cuatro soles o tres soles entonces la pregunta es ¿quién es más estable? la moneda más estable la que conserva más su valor puede subir o puede bajar o ha conservado su valor en el tiempo ha sido el dólar por eso el dólar es una de las divisas más fuertes no solamente por el valor que tiene sino por la característica de estabilidad ¿ya? muy bien durabilidad ¿ya? durabilidad debe ser resistente al uso del tiempo miren las monedas que tienen chicos volteenla y miren la fecha de este que se que salió ya tienen monedas de hace cinco años de hace diez años de hace veinte años del dos mil wow es que una moneda para que pague su costo tiene que ser durable en el tiempo tiene que por lo menos durarte más de diez años o cinco por lo menos una moneda que se cae y se rompe no sirve ¿ya? una moneda que una billete que este sacándolo nada más se rompa no sirve ¿ya? tiene que ser resistente al uso del tiempo tiene que durarte más de diez años ¿ya? para que pague porque recuerden ¿ya? tiene que ser resistente a la prueba de la media ¿cuál es la prueba de la media profesor? chicas eh los chicos lo saben las chicas no ¿ya? mire cuando nosotros vamos a jugar fulbito o fútbol ¿ya? este no llevamos mochila no llevamos nada y los shorts no tienen bolsillo y tú sabes que no puedes dejar tu dinero este en el arquito o por ahí en una piedra porque se lo roban entonces tienes que poner tu billete o tu moneda en la media de la en la media del zapato y jugar una hora y media y de ahí sale mojadito y con champiñones tu billete con eso le pagas a la señora a la tienda y compras tu vacío con eso la señora paga y compra pollo de ahí las billetes con sangre con sangrecita de ahí la señora para la papa y de ahí para el pescado con escama y de ahí se va a provincia y regresa a la capital de ahí se vuelve a ir a provincia de ahí se lo come tu sobrino tu primito y ya sabes por dónde sale entonces imagínate todo ese tiene que durar pues por eso una característica de la moneda tiene que ser tiene que servirte y durarte en el uso y el tiempo para todo lo que se necesita en las en las diversas transacciones otra característica es la divisibilidad debe tener múltiplos y submúltiplos para facilitar el intercambio ya en la los tipos de monedas y billetes que hay en circulación son los siguientes 10 centavos como ven ahí 20 50 1 sol 2 soles 5 10 20 50 100 y 200 ya para qué sirve para poder tiene múltiplos para poder hacer el intercambio para poder dar vuelto para poder transar para poder intercambiar bienes y servicios ok ojo cuando lo necesitaba el mercado salieron las monedas de un céntimo y de 5 centavos ya ya de fácil transporte debe tener un peso y un tamaño que faciliten su uso que significa fácil transporte por ejemplo antes los los chinos tenían el papel moneda era una especie de hoja 4 ya una hoja 4 así como esta doblada de este tamaño tenía entonces tú tenías que usar una mochilita un morral una especie de mariconera donde ponías ya esa esa moneda pero era visible cuando tenías muchos papeles moneda que llevabas dinero tiene que ser de fácil transporte no tiene que hacer luz para que no te manden la moto para que no te sigan para que no te manden los marcas ya entonces por eso por ejemplo los billetes de los países centroamericanos es más chico es un poco más chico que nuestro billete nuestro billete se asemeja al tamaño al dólar y tiene que ser de fácil transporte y de fácil peso ¿cuántas monedas puedes llevar en tu secreta en ese sencillero que tienes en el gym ¿cuántas puedes llevar? tranquilamente puedes llevar 10 monedas de 5 soles ¿con 10 monedas de 5 soles no tienes 50? ¿no puedes comprar un pollo? ¿no puedes invitar a alguien a comer a la calle? sí entonces es fácil transporte ahora pregunta ¿cuántas cuántos billetes de 200 puedes tener en tu billetera sin que haga luz sin que vea que estás llevando gran cantidad ¿cuántos billetes de 200 puedes llevar en tu billetera? a ver escríbanme a ver ¿cuántos billetes de 200 pueden llevar en su billetera chicos? 12 ya tranquilamente pueden llevar 100 billetes de 200 ¿cuántos de billetes nuevos? obviamente ¿cuántos billetes cuántos cuántos es 100 billetes de 200? a ver ¿cuánto en dinero es? ¿cuántos son 100 billetes de 200? en dinero total ¿cómo? me pregunta Enrique son 20.000 soles Enrique es fácil es recontra fácil agarra tu billetera todos miren su billetera saquen toda la porquería que tienen que tienen ahí saquen la tarjeta de Connie Park saquen las tarjetas de pollada saquen los carnetes de la prensa de ciclos anteriores saquen los calendarios chicos del 2000 ya saquen todos los papelitos del bus del metropolitano de la combi ya saquen todo eso saquen todas esas porquerías ya si uno sepa que tienen carnet de la pre de hace ciclos de hace varios ciclos si que creen que con tres carnetes ingresan bótenlo ya ya no necesitan es como comprar una billetera nueva chicos lo único que debe tener tu billetera es tu DNI tu carnet de la pre actual de repente y el del metropolitano nada más y ahí tu foto por último y ahí ponen fotos de todas hasta de tus ex ya nada quiten todo eso y pongan los 100 billetes y les apuesto lo que quieran que tu billetera es más delgada que lo que la billetera que tienes ahora ya entonces es fácil transporten mira si tú llevas tu billetera con 100 billetes claritos nadie se va a dar cuenta nadie se va a dar cuenta entonces debe ser fácil y por qué esto tiene relación cuando las monedas están fuera de uso el INTI cuando las monedas están devaluadas como el INTI como el Bolívar ustedes han visto en Facebook para pagar una cuenta cuántos ladrillos y cuántos bloques de dinero tienes que llevar para pagar una cuenta ¿por qué crees que el INTI había denominación de 500 millones de INTI ya y cuánto mira ese billete 500 millones de INTI ¿saben cuánto valía? no valía ni siquiera 5 centavos perdía valor en el tiempo entonces imagínate para que te des una idea que no es fácil transporte yo cuando estaba en el colegio ya le dije a mi papá mi papá me dijo oye si mejoras tu nota en inglés y en formación laboral que te enseñan contabilidad ya y sacas 16 yo te compro lo que quieras ya yo quiero una radio ya si me sacas más de 16 saqué 18 y mi papá tenía que cumplir entonces para irnos a comprar él llevó dos dos mochilas o dos bolsas de basura de esas que usan grandes lleno de billetes ya lleno de billetes ya y con eso compré una radio en cambio si ahora compro un mini un mini componente no hablo de una radio un mini componente me costará mil soles con cinco billetes de doscientos pagué y de fácil transporte a eso se refiere por eso cuando se pagaba el sueldo de cinco o de diez trabajadores tenías que traer un camión de esos que transportan dinero porque era demasiado billete que tenías para que llevar para pagar entonces tiene que ser de fácil transporte es otra característica de la moneda ya ok muy bien otra homogeneidad las monedas y los billetes de la misma denominación deben tener las mismas caras deben ser iguales todos deben ser iguales no tienen que ser diferentes pero la pregunta el sol peruano es una moneda homogénea chicos si o no la moneda de un sol peruano es homogénea si o no cumple con homogeneidad todas son iguales no saben cuántas monedas de colección hay cuántas creen chicos cuántas monedas de colección miren chicos colección es por ejemplo de las de las doscientas mil que ponen en el mercado ya pues que pongas mil y los cinco mil es para coleccionista pero si de las doscientos mil pones este cincuenta mil ya así no son colección cuando tú vas al mercado y vas con billetes y regresas con monedas en las monedas que tienes por lo menos si tú vales son de sol por lo menos tienes dos o tres que son conmemorativas sí o no ya entonces saben que hay este ya yo lo último que me acuerdo que estaban en treinta y pico pero deben estar en cuarenta han visto la última moneda conmemorativa del cóndor alguien le ha salido me ponen sí chicos saben que no existe el moneda del cóndor no no existe existe la la de la pava ya la pava norteña no existe el cóndor no no existe no existe no existe entonces ven cómo se confunden no sí sí aseguran todavía yo la vi yo la tuve en la mano me iban a poner ya el problema es que como hay varias ya y una se parece crees entonces qué me impide a mí yo imprimir una moneda de sol falsa con la del cóndor y no la acepte nada por eso las señoras mayores y nuestros hermanos venezolanos cuando vinieron no querían aceptar los billetes nuevos y por ejemplo hace un tiempo un buen tiempo obviamente cuando vinieron nuestros hermanos venezolanos y por ejemplo había una chica que estaba en la tienda de abarrotes donde yo compraba y fui a pagar con doscientos soles no me lo quería aceptar porque ella nunca lo había visto y tuvo que llamar a la señora y la señora una persona mayor que sí lo había visto pero como era uno de los billetes de doscientos de los nuevos no lo quería aceptar por eso todas las monedas tienen que ser iguales con las mismas características pero no solamente estamos hablando de la moneda conmemorativa chicos en los billetes está el billete el antiguo el no tan antiguo el antiguito el casi nuevo el nuevo y el ultimito sí o no porque le ponen el cinta más cosas de seguridad lo que quieran pero son billetes diferentes monedas diferentes ya entonces el problema cuando se rompe ya eso es otra cosa cuando se rompe un pedazo vamos a verlo ahorita ya entonces ahí viene el tema todas las monedas tienen que ser iguales todas las monedas tienen que ser iguales miren por ejemplo miren a los norteamericanos tienen dos tipos de billetes nada más son monedas las nuevas y las antiguas nada más y eso hasta que todas las nuevas todas las antiguas desaparezcan y las nuevas queden es un momento de transición ya es un momento de transición pero no podemos tener tantas monedas diferentes eso no nos lleva a una seguridad en el en el el intercambio ya el problema miren chicos cuando una moneda un billete una moneda vieja o antiguo cuando las monedas ya están casi lisas casi no se ve el escudo ya porque ya tiene 25 años ya hay que cambiarla cuando el billete está roto marcado muy viejo ya y está para también hay que cambiarlo ya o o se quemó ya y pero si mientras mantenga el número del código del billete lo puedes cambiar donde ya en los bancos pero sobre todo el que si te lo acepta si o si es el banco de la nación el banco de la nación viene a ser la coladera de los billetes viejos y rotos o deteriorados del perú de la nación es decir toda transacción en algún momento de los bancos particulares tienen hace con el banco de la nación ahí se quedan los billetes viejos entonces es como una gran coladera como cuando colas algo los billetes viejos se quedan en el banco de la nación entonces el banco de la nación acumula y después cuando tiene dos millones ya dice aló banco central de reserva tengo dos millones tengo diez mil de diez céntimos cien mil de diez soles de todas las monedas y entonces el banco de la nación le da el mismo monto en las mismas características de las monedas y billetes viejos si algo bueno tiene el banco de la nación que no son su cajero ni su atención ni el tiempo de espera es que cuando sacas dinero del cajero ya siempre te da billetes nuevecitos porque es la manera de que ellos reponen ellos recogen los billetes viejos pero son también los que ponen los billetes nuevos en el mercado es el banco central de reserva que recibe ese dinero que hace con esos billetes viejos del banco de la nación los billetes los quema ya y las monedas los las funden y utilizan el metal para hacer nuevas monedas o billetes nuevos eso es lo que hace ya ahora sí respondí a tu pregunta que es recontro importante ya ok elasticidad la moneda o billete debe poder aumentar o disminuir de acuerdo a la necesidad de la economía chicos en sus últimos en los últimos dos meses ¿quiénes son los que han tenido billetes de 200 soles más de dos días o un día en su billetera ya ¿quién? obviamente son poquísimos o ninguno ¿por qué? porque no es porque lo que pasa es que son pocos los que tienen o los siguen teniendo son poquísimos porque para las transacciones normales en el mercado del día a día no necesitas billetes de 200 lo necesitas para hacer tus transacciones los de 100 y para abajo entonces cuando la cajera por ejemplo se acaban los billetes recién cuando ya los otros billetes acabaron salen algunos cuantos de 200 lo que pasa es que para las grandes transacciones no se necesita billetes de 200 porque todavía tiene un buen valor pero una vez que de repente el mercado lo necesite y se devalúe la moneda de repente hay la necesidad de que aparezca billetes de 500 ¿ya? o sea para las transacciones es suficiente con los de 200 ¿ya? y también pasó con los billetes menores salieron ofertas de 19,99 ¿ya? y había la necesidad de dar vuelto pero no había las monedas entonces el mercado dio la necesidad de dar monedas de un céntimo o de cinco céntimos ¿ya? entonces aparece y también tiene que ver con el aumentar el número de monedas o billetes que se pone o se quita del mercado ¿por qué? miren ¿saben que hubo una necesidad de poner más monedas y billetes en el mercado? ¿saben por qué? porque aumentó el número de pobladores ¿ya? éramos 33 millones y llegó como un millón o dos millones más o menos de hermanos venezolanos entonces hay más gente y se necesitan más monedas para el intercambio hubo un aumento ¿ya? entonces y cuando haya menos población ¿ya? que de repente es lo que ha pasado con la pandemia y con la muerte de tantas tantas personas de repente hay una necesidad de menor número de billetes y monedas en el mercado en circulación eso es lo que tiene que ver con lo que es elasticidad ¿ya? muy bien clases de moneda la metálica la de papel la plástica y el cuasidinero las monedas metálicas la moneda metálica hoy en día está hecha como les dije de metal bellón o feble un metal bonito pero que no tiene mayor valor antes era de oro de plata o de un metal precioso ¿ya? la de papel puede ser convertible o inconvertible los billetes ¿ya? ok las divisas etcétera las divisas significan los billetes de otras de otros países como el Lola como el Euro etcétera muy bien están hechas en papel las de plástico las tarjetas de crédito la tarjeta de crédito la tarjeta de débito la de tarjeta de crédito recuerden que es dinero este es una cuenta que donde ponen dinero a tu disposición y por la cual vas a tener que pagar intereses y la tarjeta de débito es donde se realizan realmente tus pagos y donde guardas tu dinero con una cuenta de ahorros y como es tu dinero lo único que te cobran es mantenimiento y el cuasi dinero bienes que reemplazan por un periodo de tiempo a este al dinero en algunas funciones como los títulos valores que trae cambio pagaré ahorro de depósito plazo fijo fondos mutuos el dinero en tus AFP etcétera ahora hablaremos del sistema monetario el sistema monetario y la estructura no estructura donde están están organizadas las instituciones las personas de un país que tienen que ver con el dinero y las operaciones que derivan de él ahí están las instituciones como el Banco Central Reserva el Banco de la Nación el Estado mismo donde ellos regulan la acuñación de dinero ellos son los que hacen el dinero para concentrar reserva son los que hacen el dinero son los que ven todo lo que tenga que ver con el tema monetario vender comprar dólares cuando lo hace el Banco Central para un tema económico para que no haya inflación para ver el tema de este el tema monetario como devaluar la moneda etcétera como vamos a ver sistemas metálicos se establecieron en varios países de modo de considerar el valor este que iba a tener la moneda de acuerdo al material con que era acuñado como hemos dicho antes era oro y plata como garantía de la durabilidad del valor en sus transacciones lo que pasa como les digo chicos si una moneda está hecha de oro y plata el valor mínimo que debe tener es su valor de mercado de la gramo o onza de este metal en el mercado en cambio como es no tiene un valor depende de la aceptación del público entonces en este sistema metálico antes había el bimetalismo y después pasamos al monometalismo el bimetalismo es aquel sistema donde hay dos patrones de este estos patrones de sistema metálico el patrón oro o patrón plata como fue en el caso del Perú donde había monedas de oro y monedas de plata y había en varios países europeos y aquí apareció la ley de Grecia la ley de Grecia tiene que ver con este que la moneda mala reemplaza a la buena ya la moneda mala reemplaza a la buena que quiere decir la moneda mala es la que tiene menor valor entre dos metales en este caso la plata tiene menor valor que el oro y la moneda buena es la que tiene mayor valor que es el oro lo que pasa chicos en el bimetalismo es que tengo dos monedas pero lo de Grecia es que desapareció la de oro y quedó la de plata ¿por qué? porque si a mí me pagan con 100 monedas de plata y 50 de oro y con eso hago todos mis pagos y con mis 50 monedas de oro yo puedo pagar mi luz mi agua y pagar mi hipoteca y mi comida oye pero estas monedas que es más o menos así unas 50 monedas de esas monedas antiguas yo la derrito y hago collares hago anillos y todo eso con el mismo metal yo puedo quintuplicar o a veces sextuplicar el valor de esas monedas por esas 50 monedas entonces la gente comenzó a guardarlas para usar su oro entonces desaparecieron del mercado así solamente quedó el sol de plata y por eso pasamos al monometalismo aquel sistema patrón único en el Perú se evolucionó del bi-metalismo al monometalismo del sol de plata que es lo que quedó después de que la gente se quedara guardara y no lo usaron en el mercado las monedas de oro y obviamente el Estado no iba a acuñar más monedas y por qué no iba a acuñar más monedas porque pasamos al sistema no metálico el problema es que al aparecer los billetes los billetes del banco tienen que estar respaldados por la misma cantidad de metal precioso por oro y es debido a que hay tan poco oro ya que los Estados dijeron oye por qué estamos acuñando monedas de oro si desaparecen no pasemos a sistemas no metálicos usemos más los billetes que estén respaldados por el oro que hay en las reservas entonces desapareció obviamente el sistema el sistema con metal intrínseco con metal precioso y quedó metal vellón o feble y billetes entonces hoy la moneda carece de valor intrínseco como dice y su valor reposa ya no en el metal precioso sino en la capacidad adquisitiva que depende de la confianza del público y el patrón monetario hoy antes era el patrón oro es decir la moneda valía como mínimo lo que costaba el gramo de oro en el mercado pero como se pasó este sistema no metálico nos quedamos en el patrón cambio de dólar es decir nuestro nuestro valor de la moneda en este caso el billete depende de en nuestro caso del sol depende de cuánto está el tipo de cambio del dólar 345 350 etcétera ya explicamos la de greysan la moneda de oro la moneda de plata difiere de valor el valor real difiere de cada una ya a pesar de pueden ser parecidas ya pero tienen igual valor nominal ya entonces la moneda mala desplosa a la buena ahorita por ejemplo la moneda si comparamos actualmente la moneda mala vendría a ser una moneda devaluada como el bolívan como el inti una moneda buena vendría a ser el dólar o cualquier divisa fuerte la teoría cuantitativa del dinero de Iber Fischer el poder adquisitivo del dinero depende de la cantidad del mismo o sea de la cantidad de dinero que hay y sirve para transar bienes y servicios ¿qué significa esto para buen entendedor M significa la masa de dinero en circulación todo el dinero que hay en el Perú en tu bolsillo en mi bolsillo en tu chanchito en la cuenta de ahorros en el bolsillo de tu papá debajo del colchón todo el dinero imaginemos que todos los peruanos dejamos nuestro dinero todos los billetes de moneda en este el Estado Nacional estamos usando esa es la masa de dinero en circulación ¿ya? y la velocidad del dinero es todo el intercambio que hay de ese dinero entre este que pasa una tienda que pasa un banco etcétera ¿ya? eso debe ser igual al nivel de precios de bienes es decir todos los bienes en un valor de dinero ¿ya? ¿ok? todo en un valor de dinero ¿ya? ¿ok? y este T es el nivel de transacciones en pocas palabras todo el dinero que hay en el Perú ¿ya? todo el dinero que hay en el Perú debe alcanzar debe alcanzar para comprar todos los bienes y servicios al precio que existe en el mercado eso es cuando todo el dinero no me alcanza para comprar todos los bienes y servicios en el valor que tiene cuando eso no es igual eso es diferente vienen los problemas económicos ¿ya? ahí es donde aparecen los problemas económicos ¿ya? tienen que tener en cuenta eso muy bien veamos algunos de esos problemas económicos perturbaciones en el sistema financiero la devaluación operación que se genera por la decisión de las autoridades monetarias de un país de reducir el valor de su moneda en relación con el de una divisa extranjera para favorecer las exportaciones ¿qué quiere decir eso chicos? ahí por ejemplo ven el aumento del tipo de cambio de los países en crisis te explico cuando el país tiene problemas de este de dinero una de las consecuencias es presupuesto malo deficitario y sobre todo este balanza de pagos todo el dinero que entra este es menor que el dinero que sale ¿ya? entonces yo necesito incentivar mi exportación ¿y cómo hago? ahorita ¿cuánto está el dólar? 3.45 profesor ok mañana sale Vizcarra y quiere favorecer la exportación y dice que ayer o sea hoy el dólar está a un dólar 3.45 a partir de mañana por cada dólar ya va a costar 10 soles has devaluado ya has devaluado tu moneda nacional frente a una divisa extranjera para justo favorecer la exportación o sea que vas a tener que pagar más monedas nacionales por una extranjera entonces ¿por qué? porque cuando tú exportas tú vendes y te pagan en dólares entonces si yo vendo una tonelada de palta me pagan un millón de dólares si ahorita me lo pagaran yo ganaría 3.450.000 soles pero si mañana lo vendo y sea devaluado ese millón de dólares va a valer 10 millones de soles entonces me conviene ahorita exportar y también detengo un poco la importación porque si yo tengo que comprar televisores ya importar televisores por un millón de dólares tenía que cambiar 3.450.000 soles pero si ya está devaluado ahora tendría que pagar 10 millones de soles no me conviene entonces así incentivo la exportación y detengo la importación para una balanza de pago positiva entonces esto es lo que pasa en la devaluación frente a la depreciación el dinero ya el valor del dinero local es originado en el mercado no por el estado la depreciación y la devaluación se parecen pero en la devaluación el estado hace la en la pérdida de valor en cambio la depreciación es el mercado mismo en la devaluación ya se hace por balance de pagos en la depreciación generalmente se hace se da la depreciación por crisis económica volatilidad de mercado pandemia o para este depreciar el valor de la moneda para reponerlo después ahorita por la crisis económica la moneda nacional vale menos ya por la pandemia vale menos ya muchas cosas ha perdido el valor por eso el dólar ha subido pero eso ha sido por el mercado no ha sido porque el estado ha sacado una ley ya la inflación es el aumento sostenido del nivel general de precios esto es que se incrementa va aumentando continuamente el aumento de los precios que suba el pan que suba la leche que suba el pasaje que suba la precia que suba todo los bienes y servicios en el tiempo pero lo único que no sube es tu salario ¿cuáles son las causas de la inflación? el crecimiento acelerado del oferte de dinero la maquinita es que pongas más dinero ya recuerda la masa monetaria de Hilo y Fisher que pongas más dinero del que necesita el mercado obviamente como este vale menos el dinero ¿qué haces tú? imprimes imprimes más así como imprimir dinero de monopolio y eso no es lo que único genera es este inflación el aumento asesivo en la demanda aumenta la demanda mucho cuando aumenta la demanda los precios suben recuerden a mayor demanda mayor precio eso también genera inflación ¿qué trae como consecuencia? destrucción de los ahorros si yo tenía mil soles ahorrado y se deprecia hay inflación y todo sube oye con mil soles ahorita compraba algo pero de acá a un mes y todo sube al doble significa que mis mil soles ahorrados valen menos los salarios los que compraba mi salario real lo que compraba con cinco mil vale menos cuando hay inflación cuando todo sube al doble o al triple y la pensión de los jubilados obviamente 800 soles son los que ahorita cobran muchos jubilados imagínense que todo suba al doble su dinero vale menos la caída real del impuesto el estado también cobre impuestos y con el impuesto que cobra ahorita hace todo y compra todo lo que necesita para funcionar pero si hay inflación si suben los precios tiene que comprar menos lo que va a pasar es que van a subirte los impuestos la dolarización de la economía la gente comienza a comprar más dólares lo que pasa en Venezuela lo que pasaba acá en el Perú en esa época y puede llegar así como la economía ecuatoriana que no aguantó y ahora no tienen moneda nacional y tienen tomaron al dólar como moneda para su economía fuga de capitales cuando chicos cuando un barco se hunde lo primero que salen son las ratas cuando una economía se hunde lo primero que se lo primero que salen son los inversionistas porque no van a querer perder su plata ustedes tampoco querrían perder su plata así que eso es lo que va a pasar ¿no? y este encarecimiento de crédito los créditos van a ser caros porque obviamente la gente no tiene plata y todo vale más ¿no? y la disminución de consumo y ahorro si todo sube ya y ganas lo mismo lo que te queda es consumir menos si antes consumía 5 kilos de arroz vas a tener que consumir la mitad porque si todo subió al doble la mitad entonces vas a tener que diminuir tu consumo y desaparecer tu ahorro las clases de de inflación moderada galopante hiperinflación moderada es de 0 hasta menos del 10% o sea hasta 9.99 es moderada es la impresión que hay en el Perú desde 2008 ahora hasta bueno hasta el año pasado bien llegaba a 4 a 3.39 ¿no? este no pasaba a los 4 ¿no? entonces ahí estábamos la galopante es de 10 a menos de 1000% ¿ya? o sea de 10 a menos del 1000% en la inversión del Perú en 1980 era de 106% era galopante lo que ahorita está en Argentina galopante ¿ya? pero lo que pasó en el Perú en los 90 con lo de Alan García con este lo que está pasando en Venezuela hay hiperinflación superior a los 1000% ¿ya? obviamente hay una desestabilidad la curva de Phillips tiene dos elementos la tasa de inflación y la tasa de desempleo entonces si ven la curva tienen una relación inversa ¿qué significa una relación inversa? la relación inversa es que la curva va a ir a la izquierda cuando uno sube el otro baja cuando uno baja el otro sube entonces las autoridades tienen que tomar una decisión tener una baja inflación o un bajo desempleo pero no pueden tener los dos es decir harán las acciones necesarias para o bajar el desempleo o bajar la inflación pero no pueden hacer los dos al mismo tiempo entonces si yo tengo poca inflación las tasas de desempleo son mayores si yo tengo baja tasa de desempleo las tasas de inflación son un poco mayores entonces esto es lo que muestra la curva de Phillips deflación situación de exceso de oferta que puede provocar una disminución generalizada de los precios o una recesión económica lo que pasa es que yo oferto y la gente no me compra entonces le bajo el precio y como bajo el precio y oferto bastante la gente dice ah oye yo tengo cinco mil y antes compraba esta cantidad de cosas con mis cinco mil pero como ahora todo ha bajado como todo está al cincuenta por ciento puedo comprar más claro y la gente ofrece más pero que pasa cuando la demanda aumenta justo porque le bajó el precio ah demanda aumenta el precio sube entonces comienza a subir y lo que va a generar es que el precio baja la demanda baja pero en algún momento va a volver a subir porque los precios son bajos eso genera la deflación y genera también problemas económicos el sector público es el sector de la economía que está constituido por las personas instituciones y las empresas que realizan actividades bajo la dirección del estado es decir son todas las instituciones todas las personas que este trabajan o que cobran y mueven con el dinero del estado eso es ya ok entonces ahí vamos seguimos ya este sector público tiene dos estructuras la horizontal y la vertical la horizontal que todos ustedes la conocen tiene los tres poderes que controlan el sector público el legislativo el ejecutivo judicial legislativo el congreso y sus asesores decanes ejecutivo el presidente y sus ministros y sus asesores y el judicial los jueces y fiscales ok estos poderes paran enfrentados cada cierto tiempo y la estructura vertical el poder se redistribuye en tres niveles gobierno central es decir el gobierno de Lima el gobierno regional de las regiones del país y el gobierno municipal por distrito muy bien el sector público promueve la estabilidad económica corrige las fallas del mercado regula el sistema económico vendiendo comprando dólares para que no suba o baje el precio del dólar demasiado brinda aquellos bienes servicios que el sector privado no puede o no quiere brindar y que son necesarios para la población y busca atraer los recursos de aquellos sectores donde se concentra el dinero aquellos que los necesitan recuerden cobrando tributos quien paga más tributos son los ricos entonces ese dinero hace los que menos tienen muy bien chicos hasta ahí ahí está la clave mientras voy poniendo ya saben ustedes la encuesta inicie la encuesta chicos por favor la 1 la C la 2 la D la 3 la B la 4 la C la 5 la C la 6 la C la 7 la A la 8 la B la 9 la B y la 10 la D muy bien muy bien chicos por favor terminen la encuesta ya terminen la encuesta miren acá hay algunos lindes sobre los temas que están este pueden tenerlos no María Fernanda Harry faltan ustedes nada más estos son este links para ver algunos videos sobre el dinero sobre el sector público etc ya falta Harry María Fernanda nada más eso sería todo chicos muchas gracias chau